Laura Facio, ¿cómo estás? Laura, bienvenida. ¿Cómo les va? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, consejos útiles de algo que adelantaste ya esta semana, ¿no? Y que refiere a algunas cuestiones que seguramente nos incomodan a todos. ¿No? Bueno, no a todos, te cuento. ¿Alguna vez en la vida a todos? ¿Alguna vez en la vida? Si no, que alguien me venga a decir que no. Bueno, en realidad lo que hablamos el martes es aquellos pacientes que tienen un diagnóstico de síndrome de intestino irritable, se llama. O sea, cuando el intestino funciona no muy bien, pero hay un diagnóstico, primero que nada, y sintomatología recurrente, que en menos de tres meses vos tengas tres síntomas de dolor, molestia, inflamación, distensión, problema con la forma de las materias, muy estreñido, diarreas. Entonces, esto genera que el paciente no puede tener una calidad de vida adecuada. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda hoy como para bajar estos síntomas? Y es una dieta de inicio en el cual se baja algunos tipos de carbohidratos, que cuando digo carbohidratos en tu casa decís, pero qué es eso. Claro, pasamelo a pesos. ¿Qué son los carbohidratos? ¿Qué son los carbohidratos? ¿Dónde están? ¿En qué alimentos? Los carbohidratos son como azúcares, que pueden ser complejos o simples. O sea, los simples son los azúcares simples, otros que están en las frutas, por ejemplo, la fructosa, y otros que están en los cereales, que son más complejos y podés tener los integrales y los comunes, que es el arroz. Entonces, tenemos el arroz, la papa. Entonces, ¿de esto qué es lo que pueden comer? Nosotros vamos a dejar en las redes la lista de alimentos que son bajos en este tipo de carbohidratos. Pero acá te voy a dar algunos ejemplos. Y por ejemplo, para el desayuno, mirá, tenemos. ¿Qué tenemos? El tema es que también los carbohidratos están en la leche, por ejemplo, la lactosa. Entonces, vamos a bajar, vamos a eliminar la lactosa y vamos a elegir bebidas vegetales. Esta, por ejemplo, es una bebida de arroz. Y todo está en mi muro. O sea, que si querés alguna receta de estas, la vas a comer y que la vas a comer. Yo tengo una consulta, porque viste que hoy te ofrecen en el mercado leche deslactosada. Sí, pero es C, parcialmente. Parcialmente, ok. Estos pacientes pueden tener sintomatología con esa leche. Entonces, si realmente no es totalmente, no. O sea, que tenés que fabricar tu bebida vegetal. Me encanta, me encanta. Una bebida de arroz, por ejemplo, en un desayuno. Acá te hice una especie, si los armás son trufitas, bolas. Estas son una especie de galletitas que las hice con una legumbre, que es el maní. Que es una de las cosas que se puede consumir en esta dieta baja en FODMAP. Y le puse, por ejemplo, alguna fruta desecada. En este caso son arándanos, un poquito de chocolate. Y ahí las tenés, son las trufitas que se ha hecho muchas veces acá. Sí, que son riquísimas. Permiso, vos sigues explicando, porque voy a sacar los panes. Por favor. Se nos queman los panes del horno. Tenemos acá, y les voy a mostrar este pan maravilloso, como dicen aquí. Este es un pan que lo hice con quinoa y semillas de chía. Esto también puede acompañar una mañana. Es rica. El aroma que tiene este pan. Entonces, ¿qué vas a hacer con este pan? En la mañana le podés poner, por ejemplo, un poquito de palta. Le podés poner esto. No tiene ningún problema. Capaz que, a ver acá, con este cuchillito. Le podemos, sí, panteca no va porque en realidad, recuerden que no pueden lactosa. Claro. Entonces, estamos sacando la lactosa. Tiene que ser así. Y podemos poner, por ejemplo, un huevito. Y acá está proteína. Para aquellos que no son veganos estrictos, puede ser. Y entonces, ahí tenemos, capaz que me traes un platito. Ah, no, pero mira acá, acá. Vamos a poner acá. Entonces, tenemos ejemplos de desayuno que van muy bien. ¿Sí? Y para el almuerzo o para la cena, mirá. Tenemos. Oye, la cuchara, si querés. Bueno. Yo manejo todo acá. ¿Vos manejas todo? Sí, tomá. Perfecto. Yo trazo la cuchara. Tenemos una base de arroz y me vas a decir, pero Laura. Me acabás de decir, Laura, que el arroz, los cereales tienen carbohidratos. Perfecto. Pero el arroz se puede. Ah, ok. Porque no tiene estos carbohidratos que se llaman FODMAP, que es un acrónimo del FODMAP, lo que son los fructólicos acáridos. O sea, que base de arroz. Y cuando estamos con problemas intestinales, a veces tenemos que sacarlo integral y hacer arroz común para que el intestino descanse. Claro, la fibra es buena. Y cocinar todo, todo. Medio plato de arroz. Ahí va. Ahora, puede ser medio. Esto en realidad son unos 60, 70 gramos en crudo, que bueno, que se aumenta en cocido. Podemos en realidad incorporar algunas verduras que sean, por ejemplo, cocidas. El brócoli se puede comer, está dentro de la dieta baja en FODMAP, los coles, la zanahoria. Sí, hay que poner colores al plato. Las hojas verdes también se puede incluir. Tenemos intestino, yo te iba a preguntar, intestino irritable. Sí. Comer verduras crudas. Se puede. Se puede. Pero sí son de las de hoja. Ajá. Las verduras de hoja se pueden. Perfecto, bien. Ahí tenemos. Ah, qué lindo este plato, cómo va quedando. Y la proteína, que puede ser cualquier carne magra, carnes blancas de preferencia. Y en realidad, le vamos a hacer un lugarcito, ¿viste? Cuando hacemos un lugarcito en el plato. Esto en una dieta de 2.400 calorías, va bárbaro este plato. Y acá es un tofu, que en realidad está marinado toda la noche con un poco de curry, un poquito de aceite de oliva. No lleva pimienta, porque también la pimienta puede estar haciendo que el intestino se pueda inflamar. Lo marinas toda la noche con un poquito de aceite de oliva, un poquito de limón, si querés. Y luego lo podés pasar por una sartén con aceite de oliva, una a la plancha o al horno. Y mirá, y acá te queda un plato que es realmente bajo en lo que es los fructos oligosacáridos, bajo en gozo, o sea, no tiene legumbres. Las legumbres se contraindican también, a no ser el tofu firme, que es el único, la soja de esta manera es la que se puede comer. Las semillas están todas posibles de comer. Acá tenemos semilla de calabaza, que le puede dar un toque al arroz. Este arroz tiene aceite de oliva también. Y bueno, y poner, los cítricos no se contraindican, así que podemos poner limón en este plato maravilloso, un plato del buen comer, bajo en FODMAT, un desayuno. Olvidá, mirá, mirá qué maravilla, mirá qué maravilla, mirá este plato. Además, qué porción generosa, rica y generosa. Ahí se nos... Vamos a decir, justo se nos iba, pero... No, no, pero está bien, pero la verdad lo vimos y está espectacular. Y va a quedar en las redes, además, no solo esta receta, sino que además la lista, como decíamos, de aquellas cosas que no son recomendadas o sugeridas cuando tenemos el inconveniente de intestino irritable. ¿Ok? Los espero en las redes. Cualquier duda, de verdad, me quedo a tus órdenes. Sé que no es un tema fácil de tratar porque se individualiza con el paciente. Esto es lo que vos vas a tu casa, lo haces como quieras. Después de esta dieta baja en FODMAT por 6 a 8 semanas, hay que hacer una reintroducción uno a uno del grupo de los carbohidratos para luego tener una selección. Al final de todo este proceso de los alimentos que tolera ese paciente, porque cada paciente es un mundo. Y bueno, y ahí es poder seguir una dieta, seguido por un nutricionista y obviamente con el agua en medio. Espectacular. Y ustedes recuerden, ¿no? El consultorio de Laura, a quien vamos arriba, está abierto. Ustedes nos pueden enviar a las redes de ella o a nuestros contactos la consulta que ustedes quieran. No sé, tengo hígado graso, ¿qué dieta me recomendás? Tengo este problema hepático, lo que sea. Y Laura, desde el punto de vista nutricional, te va a dar muy buenos consejos para que trates de llevar lo mejor posible la patología que te pueda estar aquejando en determinado momento. Laura, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Te agradezco todo esto. Nos vamos a quedar a desayunar, a almorzar con las cosas que también preparó Laura Falle.